Acabamos de salir de Caballito de Marli, Ciudad de Mendoza, Parque General San Martín. Hemos venido por calles de la ciudad hasta Ruta 40. Acabamos de entrar a la bella Luján de Cuyo por Ascuenaga. Vamos a seguir por Ascuenaga, continuamos por Moreno, Calle Chile, Roque Sempeña, hasta la Ruta 82 La Compuerta. El destino es Uppallata, la villa de Uppallata, donde vamos a estar todo el día de hoy, hasta las 0 horas de esta noche, compartiendo bandas de rock, entrega de menciones, premios, full track, entretenimiento entre motociclistas. Así se nos pasa el tiempo. Y mañana, a las 8 de la mañana, algunos, los más impacientes y ansiosos, a las 7 ya están agrupándose para emprender la trepada de lo que es el Cristo Redentor, alrededor de las 9 de la mañana. Todos los municipios por donde pasamos se han comportado de manera bellísima, bellísima. Y a nosotros los motociclistas nos hace bien eso, porque es proteger nuestras vidas, es lo que buscamos. Tenemos una delegación de España, tenemos de Francia, de Italia, tenemos el campeón de mototurismo mundial, Roberto Nathalie de Italia, tenemos de Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia, Perú, Chile, tenemos de todo el mundo. Tenemos de todo el mundo. Tenemos de Noruega también y de Australia. Tenemos un piloto de Noruega, un piloto de Australia. Y en el Valle de Uppallata ya tenemos alrededor de 300 motos que nos están esperando, 300 motos que han cruzado desde Chile, porque no fueron pocas las motos para la gente que participa de Europa de alquiler. Entonces han alquilado motos en Chile y han cruzado desde Chile y nos están esperando en Uppallata. Acá tenemos más de mil motos, acá en Luján de Cuyo, y se esperan más de 3.000 arriba en el Cristo Redentor.